Ahora vamos a saludar a Sonia Tarragona, que es jefa de gabinete del Ministerio de Salud. Licenciada, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por esta comunicación. Hoy el tema en todos lados es el COVID, pero en realidad por ahí más las vacunas. ¿Cómo están trabajando desde el Ministerio? Bueno, la verdad es que estamos trabajando sin descanso para conseguir la mayor cantidad de dosis posibles en el menor tiempo posible. Ustedes saben que estamos a nivel mundial con una escasez tremenda de vacunas. Tenemos países que hasta 2023 no saben si van a poder empezar a vacunar. Más de 100 países no van a vacunar hasta 2022 o 2023, con lo cual eso da alguna señal de cómo está la situación a nivel mundial. Apenas unos 60 y pocos países estamos vacunando y dentro de ese grupo la Argentina lleva un ritmo muy bueno, muy satisfactorio. Licenciada, y sumarle a esto, por ejemplo, la intención de algunos laboratorios de vender las vacunas en farmacias, ¿qué opina? La verdad es que primero no es posible. Los propios laboratorios que tienen registro en la Argentina ya han manifestado que no van a vender al sector privado, justamente porque tienen compromisos asumidos con los gobiernos, que tienen ya sus producciones comprometidas por varios años, entonces no tendrían posibilidad de vender en las farmacias. Y segundo lugar, y esto es una visión mucho más desde la equidad y la salud pública, es que la venta de vacunas que son tan escasas en este momento, lo único que permitiría es que solo puedan acceder quienes tienen dinero para comprarlas, y eso es algo que todavía, hasta tanto no vacunemos a las personas de mayor riesgo, no lo vemos como una posibilidad a corto plazo. ¿Y cuánta, o qué cantidad se maneja de vacunación en este momento, de gente vacunada? Nosotros estamos llegando a los 9 millones de dosis aplicadas, 8 millones y algo de personas, 8 millones de personas vacunadas. Esperamos llegar al grupo de riesgo que son 15 millones de personas en el mes de junio, con las vacunas que están llegando y que se están distribuyendo y las que esperamos recibir antes del fin de mes. Creemos que en el mes de junio vamos a alcanzar ese grupo, que son los que tienen las mayores probabilidades de enfermar gravemente o morir, por eso son los que tenemos que alcanzar primero. La primera dosis les garantiza un porcentaje de cobertura, diríamos, ¿y para cuándo se espera la segunda? Bueno, la verdad es que de la única vacuna que todavía no se han completado los esquemas, este es de Sputnik, porque Sinopharm ya se ha completado, y Covishield o AstraZeneca se completa ahora con la llegada de las vacunas de la próxima semana. En el caso de Sputnik, muchos esquemas ya han sido completados, pero en las próximas semanas vamos a estar recibiendo componente 2 para completar los esquemas que faltan. Y sí decirle a la población y a la comunidad que se queden todos tranquilos y tranquilas, que todos los esquemas se van a completar tal cual fue anunciado por la propia Ministra de Salud. ¿Y Argentina va a realizar la producción de vacunas? ¿Ya hay gente trabajando? ¿Cómo ve esta situación? Bueno, la verdad es que también tenemos que ser cautos con esto, lo que hay es un avance importante en el acuerdo que firmó Richmond con la Federación Rusa, con el Instituto Gamaleya, pero en este momento se están haciendo las pruebas que corresponde hacer antes de iniciar la producción local, esto es los controles de calidad, no es sencillo desarrollar una vacuna, realmente es muy complejo, uno parece que se acostumbró a hablar de vacunas, que fuera algo sencillo, pero realmente no lo es. Esperamos que si todo sale bien, todos los controles van avanzando bien en el mes de junio, y resalto esto, si todo sale bien y no hay ningún contratiempo, podría estar iniciándose la producción acá en Argentina. Licenciada, ¿cómo ve el tema de aislamientos en algunos lugares? ¿Es necesario cuando por ahí hay el foco rojo de casos? ¿Se podría manejar de otra manera? ¿Vos te referís a aislamiento de las personas? Sí, aislamiento de las personas. Si te entiendo bien, el aislamiento de las personas está reservado a los que son casos sospechosos, contactos estrechos o casos positivos. Si hablamos de restricciones en la circulación, claramente son muy muy importantes las restricciones en la circulación, porque hoy el virus se transmite persona a persona. Esa es la forma en que crecen los casos. Si las personas no estamos en contacto con personas, no hay posibilidad de transmisión. Entonces, todas las actividades que acumulen personas, que hagan que muchas personas estén circulando, incrementan fuertemente la posibilidad de contagiarse, y todo el sistema de salud del país hoy está en una situación de máxima tensión, en algunos sitios con situaciones realmente muy complicadas. Así que, claramente, las restricciones a la circulación y las medidas de cuidado son las que impiden que el sistema de salud pueda seguir como va y con riesgo de colapso. Le decía, porque, por ejemplo, no me expliqué bien, quizás, en las escuelas este sistema de burbujas que se implementan, por lo menos acá en la provincia de Jujuy, van día de por medio, ha dado buenos resultados. Digo, por ahí, si pasara algo de algún caso, se aísla esa cierta cantidad de personas y ya está. Sí, claro. La situación en cada jurisdicción es bien diferente. En el conglomerado urbano más importante del país, de Gran Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, la sola actividad escolar moviliza casi el 30% de la población. Entonces, eso es mucha gente circulando, que entra y sale de la ciudad, y que eso genera realmente una situación de riesgo. Lo que nosotros siempre hemos sostenido es que la actividad adentro de la escuela no es quizás la que genera el mayor riesgo. Tengamos en cuenta también que los niños y niñas no pueden ser vacunados, o sea que no los podemos proteger nada más que cuidándolos. Entonces, eso también es una responsabilidad grande de los adultos, exponer a niños que no van a poder ser vacunados, también es al menos para tener muchos más cuidados quizás que con los adultos que podemos elegir vacunarnos o no. ¿Por qué no se puede vacunar a niños? Porque no están aprobadas las vacunas para niños todavía. En ningún lugar del mundo se puede vacunar a menores de 18. Hay ya algunas compañías que están iniciando los ensayos para poder vacunar a niños, pero todavía no se puede. No hay pruebas científicas, digamos, de ensayos clínicos que lo permitan. Entonces, no vamos a poder vacunar niños hasta que no estén aprobadas las vacunas para eso. Y entonces, lo único que podemos hacer con los niños es cuidarlos mucho. Licenciada, muchas gracias por esta comunicación. Muy amable. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy importante dialogar con la licenciada Tarragona sobre este tema fundamental también tener en cuenta eso, el cuidado de los niños porque no pueden ser vacunados aún. Hace... Pausa.